...pero no confiados, así quieren mantenerse los jugadores del Independiente del Valle. Ellos visitarán en el EG el sábado a las 18 horas en el estadio George Capwell. Sí va a ser un partido muy complicado, ellos vienen motivados porque han clasificado a octavos, así que bueno, esperando que tengan un mal día y nosotros pues seguir con la misma racha que venimos teniendo. Uno de los más destacados es el mediocampista y capitán Daniel Samaniego, reconoce por el momento que atraviesa con su club y quiere más. Bueno, uno sueña muchísimo con esa convocatoria, yo pues he trabajado muy duro para eso, todos los jugadores creo que tienen el sueño de vestirle ricolor y la verdad que bueno, esto es con calma, resultado tras resultado, partido tras partido. Independiente del Valle viajará a Guayaquil este viernes. Robin Nodoa, ECOVID.